En cuanto a las personas que son militantes del PNP, realmente yo siempre tengo que diferenciar entre dirigentes y pueblo PNP. Porque yo creo que el pueblo que vota PNP realmente no está votando por los factores ideológicos, por los factores fundamentales de sobrevivir, de lo que es su ser y su naturaleza. Están votando en contra de eso en realidad. Pero están votando pues por los cupones, por los planes estos que dan el gobierno federal para estudios, por los planes 8 para pagar el alquiler. Están votando por esas cosas que es algo denigrante, denigrante si uno te tienta a analizarlo con profundidad. Así es que en cuanto a los dirigentes del PNP, que son los que manipulan a este pueblo cuyos intereses son totalmente disímiles, no hay absolutamente ninguna relación real entre los intereses de ese pueblo que vota por unas cosas que está recibiendo materiales y por esos dirigentes que sí, sí son parte de una casta dominante y que se ven como parte de unos elementos industriales, de elementos de grandes comerciantes, etc., vinculados a lo que es ese comercio de los Estados Unidos. Y se enriquecen como consecuencia de eso. Y en cuanto al Partido Popular, yo creo que el papel que está desempeñando el señor Hernández Colón es lamentable, es triste, porque es un papel que denigra la puertorriqueñidad, porque es de mentira en mentira. También los dirigentes del PNP. Y si usted analiza la trayectoria, y si se pone el pueblo puertorriqueño a leer y a ver lo que han dicho a través de toda esa trayectoria, usted ve como Hernández Colón en una época no había esfuerzo que no fuera realizado en la dirección de demostrar que el Estado Libre Asociado no era una colonia. No había ningún esfuerzo para demostrar que el inglés o que lo que fuera aquellos elementos de la cultura norteamericana como una agresión o como algo que fuera negativo para el pueblo puertorriqueño. No había ningún esfuerzo verdaderamente en defender la puertorriqueñidad. Ahora de repente aparece el señor Hernández Colón defendiendo la puertorriqueñidad y defendiendo el idioma puertorriqueño y defendiendo la cultura puertorriqueña y entrando en ese chanchullo y esa maniobra demagógica, engañosa, verdaderamente, ¿para qué? ¿Por órdenes de quién? Y esto es lo que hay que preguntarse porque nunca este señor ha sido una persona totalmente independiente en su pensamiento político como no lo han sido ninguno de estos dirigentes de estos partidos. Aquí los únicos verdaderamente independientes somos, creo, que los sectores que estamos bregando y estamos luchando y estamos dedicando nuestros esfuerzos a la lucha puertorriqueña desde la perspectiva que no tenemos absolutamente nada que ver con las estructuras establecidas por el gobierno de los Estados Unidos en este país.